Lo que callamos las mujeres. ¡Ay, aguas! No, de hecho es café. Ay, Federico, qué buen humor tienes siempre. ¿Me esperas a que me sirva uno? Ah, yo te lo sirvo. Con gusto, ¿eh? Hombre, muchísimas gracias. ¿Cómo está tu papá? Pues, mal. Sigue con la quimio, pero ya sin ánimos. ¿Tu hermana, cómo está? Ya que se termina el tratamiento, ahora solamente nos falta rezar para que el cáncer se le quite completamente. Pues vas a ver que Dios así lo va a querer. Salud. ¿Me acompaña? Sí. Doctora Mirna, coge su presencia en la biología. Doctora Mirna, coge su presencia en la biología. Pues así fue. Pero de verdad, eres... Eres genial. Estás exagerando, ¿eh? ¿Te crees? Sí. Permiso. Sí. ¿De qué hablaba? ¿Cómo estás? No, de nada. Oye, ¿cómo te sientes, eh? Ay, como si me hubiera pasado un camión por encima. Pero, ¿ese hombre sabe que eres casada? No, ¿por qué lo preguntas? Pues, parecía, no sé... Por lo menos él parece estar muy interesado en ti. Ay, no inventes, Sandra. Por favor, Federico es muy buena gente, pero... Pero nada más. Pobre de su papá. Tiene cáncer en el hígado y está muy mal. Mamá. Manda, mi amor. Mi tía se va a morir. Ay, no, ¿cómo crees, mi amor? No. Si para eso lo operaron, para que reciba su tratamiento y esté mejor, mi vida. A ver, ¿qué haces ahí? Es para mi tía. Sí, lo vamos a poner en su cuarto. Le va a encantar, mi vida. Eres un amor, gracias, ¿eh? Ya llegué. Hola, Carlos. No te voy a encontrar. En un ratito va a estar la cena. Yo me tengo que ir. ¿Qué de ir con este Luis? ¿Otra vez? No puedo quedarme, de verdad. Carlos. ¡Carlos! ¿Crees que Felipe no va a ir desde aquí? Los niños tienen radares en las orejas. Carlos, no cambies el tema. Pues me gustaría saber cuál es el tema. Contigo todo es un drama. A ver, ¿ahora qué hice? Ay, pero, ¿pero cómo puedes ser tan cínico? No hago drama. Estoy triste, Carlos. El cáncer de Sandra me tiene mal. ¿Y si se muere? Dios, lo único que te pido es que me prestes atención. Y lo hago, pero estás exagerando un poco, ¿no crees? No, Carlos. Prefieres irte de fiesta en vez de estar aquí conmigo y con tu hijo, que bastante afectado está también. Angie, yo no me voy de fiesta. Luis es mi mejor amigo, como mi hermano. Bueno, se está divorciando y me necesita. ¿Y yo qué? ¿Acaso no te necesito? Hace meses que te necesito, Carlos. Mira, Angie, trabajé todo el día y estoy cansado. Así que no estoy para estas escenitas. Carlos. 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 No vuelvas a dejarme hablando sola, Carlos. Es que siempre es la misma discusión. Si estuvieras la mitad de cansancio que yo, no estarías peleando. Ah, o sea, quiere decir que yo peleo porque me sobra el tiempo, porque no hago nada en mi vida. Estás mal. Si esta casa funciona es porque yo la hago funcionar. Si tu hijo va a la escuela y hace la tarea es porque yo me ocupo. Además, llevo a mi hermana a la quimioterapia y hago muchas cosas más. Ya, por favor. Ay, no, Carlos, no es justo. Yo trabajé hasta que Felipe nació. No se vale que ahora digas que no hago nada. Felipe tiene siete años. Ay, estoy buscando trabajo y lo sabes. Ey, ¿qué? ¿De todos modos vas a salir o qué? Sí, Luis está deprimido. Y no quiero que haga una tontería. Mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Nunca me das la razón a mí. Me haces quedar como la que siempre reclama, la que siempre grita, ¿verdad? No voy a regresar tarde, Angie. Te lo prometo. De nada. Un placer. ¿Estás bien? ¿Te llamo? ¿Bueno? ¿Segura que no te molesto? No, 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 no. Mi marido salió. No sabía que estuvieras casada. Sí. ¿Y tú? No. Estuve de pareja muchos años, pero me separé hace algunos meses, sin hijos. ¿Y tu hijo Felipe cómo está? Bien, bien. Bueno, más o menos está muy triste por mi hermana, ya sabes, con miedo. Como tú, supongo. Tengo terror de que se muera, ¿sabes? No sé qué iría sin ella. Claro, te entiendo. Es que no es justo. Mi hermana siempre fue sana, fue la mejor hermana del mundo. Es buena, caray. No tiene por qué estar pasando por esto. Ay, perdón. ¿Para qué te cuento esto? Perdón, perdón. Y yo me entiendo, discúlpame. Pero yo sí. También me pregunto acerca del sentido de la vida. ¿Y tiene la respuesta? Pues no. Si no, no estaría aquí con insomnio. Ay, ¿cómo me haces reír? Lo dices con una tristeza. ¿Todo bien con tu marido? ¿Tan evidente es? Pues sí. Bueno, con Carlos estamos en una fase que ya no sé si es una fase o va a ser así hasta que la muerte nos separe. Bueno, no tienes que ser tan trágica, ¿eh? Hay algo llamado el divorcio exprés. Tienes cada ocurrencia. ¿Con quién hablas? ¿O no? Angie. Platicaba con mi amiga Teresa. Para estas horas. Bueno, ¿qué pasa? Tú puedes salir con Luis a esta hora y yo no puedo hablar con Teresa a esta hora. ¿Qué pasa? Perdón. No quería que eso ya era grosero. ¿Es que le ha pasado algo? ¿Está bien? Sí, sí está bien. Ay, Angie, ya no tienes 15 años, ¿eh? Hazte responsable. Fue algo inocente, Teresa, te lo juro. Ni tanto. Si no, no me estuvieras pidiendo que te cubra, ¿no? Ay, pues, es que me sentía triste. Habíamos discutido, Carlos y yo se fue. Y bueno, necesitaba alguien o bien hablar. Te hubieras llamado a mí. En vez de estar jugando con fuego. Ay, no inventes películas. Y ya, vamos a hablar de tu tema. ¿Tú cómo vas con Alex? Mira, de plano, nunca pensé que me pudiera enamorar de esta forma. Estoy por creer que yo jamás he querido a alguien tanto como lo quiero a alguien. Ay, de qué envidia y de la buena. Amiga. Mira, lo que estás pasando con Carlos es una mala racha. Ya va a pasar, no te preocupes. No lo sé, Teresa. Carlos cambió. A veces siento que no le importo. Me trata como si fuera su roommate. Su amiga. Le estás dando mucha importancia. Eso es normal. Las cosas se calman cuando llega mucha rutina. ¿Y si ya se terminó la pasión en mi vida? Tengo 35 años. No quiero vivir 40 años más sintiéndome así, vacía por dentro, amiga. Angie, ¿no crees que el cáncer de tu hermana te está afectando un poco? Mira, sí y no. Digo, lo que le pasó a ella me puede pasar a mí mañana. Y entonces es cuando me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Con mi tiempo? ¿Y si tomas terapia? Sí, bueno, no sé, practica yoga, tai chi, meditación. Eso es bueno. Ay, ¿tú crees que funcione? Claro. Mira, dale la vuelta, ¿eh? Busca cualquier cosa que te haga sentir bien contigo. Tal vez eso te ayude a reconectarte con Carlos. Es que para él no hay problema. ¿Cree que soy yo la que exagero y hago el rollo por nada? Bueno, pero eso no es una excusa para que te confundas con Fernando. Federico. Federico. Bueno, como sea. El punto es que estás jugando con fuego, amiga. Y si cruzas esa línea, no hay marcha atrás. No quiero usar peluca. ¿Crees que debería pelarme ya? Angie. Angie. ¿Qué? Perdón. ¿Qué pasó? Ay, de plano no sé ni para qué me acompañas. Ay, no, no, perdóname, Sandra. ¿Qué decías? Dime. Que no sé si raparme, pero tampoco es que me quede mucho cabello. Ay, Sandra, eres hermosa. Con cabello, sin él, con una peluca, con pañuelo. Lo dices de verdad. Ay, sí. Siempre ha sido hermosa por fuera y por dentro. Además, para mí lo único importante es que te cures. Lo demás tiene solución. Ay, de verdad, hermanita. No puedo perderte. Ay, ya sé. ¿Quieres que me derrape el pelo contigo? Que las dos quedemos pelonas y hermosas. ¿Qué dices? Que estás bien loca, hermanita. No. Hola. ¿Estás bien? Bueno. Hola, Federico, ¿cómo estás? Ahora que escucho tu voz, mejor. Te vi platicando con el doctor y me preocupé. Pues, la situación de mi padre empeoró. Le encontraron metástasis en la pleura y en dos costillas. Ay, lo siento mucho, de verdad. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, cuenta conmigo. Pues, me gustaría verte. No sé, igual podríamos ir a tomar un café. Disculpa, pero no creo que pueda. Al rato tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. Además... Además, eres casada. Igual nada más es ir a tomar un café. Lo sé, lo sé, pero no quisiera mezclar las cosas, Federico. No puedo, de verdad. Claro. Te entiendo. Bueno, muchas gracias por llamar. Te deseo tanto. Y yo a ti, Federico. ¿Qué pasa? No, nada. Nada. Tuve un mal sueño. Tú sigue durmiendo. El punto es que estás jugando con feo, Ana. Y si cruzas esa línea, no hay marcha atrás. ¿Qué nos pasó, Carlos? ¿Por qué no podemos volver a ser lo que éramos? Así, bueno, lo vamos a checar. Termino con esto. Y ya, acá, boom. Aquí. Mi amor, ¿por qué no te has vestido? Te quería desear un feliz cumpleaños. Ay, mi amor, me haces la mamá más feliz del mundo, pero ahora tienes que cambiar porque nos vamos a llegar tarde a la escuela. Pero tengo hambre. Anda, mi amor, desayunas en el carro. Ándale, cúrrele. Ok. Aquí. Amor, hoy es un día muy importante. No te quise alarmar, pero en la oficina están recortando personal. Yo me entero si me recortan a mí. Así que, changuitos. Sí, claro, claro, sí, no te preocupes. Y vaya, estoy segura de que no te van a correr. Eres el mejor de esa empresa. Gracias, mi amor, te adoro. Nos vemos al rato. No quiero parecer egoísta, Tere. Sé que bienvenido estaría nervioso por su trabajo, pero igual es mi cumpleaños, caray. No me lo pudo haber mencionado siquiera. Bueno, pues sí, pero él tiene otros problemas, amiga. Mi cumpleaños no es un problema, por favor. Bueno, no te lo tomes tan melodramático. ¿Sabes a qué te me refiero? Mira, un cumpleaños implica escoger un regalo. ¿Sabes qué? Él es muy malo para eso. La fiesta y todo eso. Además, está súper clavado en eso de que tal vez que se quede sin trabajo y eso sí es un problema. Mira, hagamos algo. Escoge el lugar donde quieras desayunar. Yo invito. Ay, gracias, amiga, quería sin ti. No, no te preocupes. Por cierto, mi vecina me comentó que necesita una encargada para su tienda de decoración. ¿En serio? Sí, le platiqué de ti. Como para dentro de un mes. Ay, qué bueno. ¿Viste? Feliz cumpleaños, amiga. Ay, amiga. Pide un deseo. Por lo menos. No, tres, tres deseos. Ok, ok, ok. Ya. Muy bien. Que se te cumplan todos, amiga. Ay, gracias, amiga, de verdad. Es él, es él. Espérame, ahorita ven. ¿Qué? Por favor. No te hubieras molestado, ¿cómo crees? Fue lo único que encontré. Sí es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, Federico, gracias. Pues muchas felicidades. ¿Y cómo has estado? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien. Con ganas de verte. Y ahora, mira, la vida se encargó de encontrarnos. Oye, ¿y qué, vives por aquí? No, vine a hacer una entrevista. Qué guapa te ves. Gracias, Federico. Perdón, sé que no debí, pero es que es la verdad. ¿Será que cumplir años te sienta bien? ¿Tú crees volverme, vieja? No, hombre. No. Para nada, si eres una jovenaz. Además, aunque cumplieras 80 años, sé que te verías así de igual. No es justo lo que estás haciendo. Ay, pero ¿y si no hice nada? ¿Qué? ¿Y esas flores? Ay, yo no le pedí a Federico que me las regalara. ¿Qué iba a hacer? ¿Rechasarlas? No, bueno, pero... Mira, yo creo que no deberías de seguir con eso. Ay, ya habla con ese tipo y corta lo que sea que tengan ustedes. Ay, no entiendo por qué te pones en ese plan. Será que como tienes novio nuevo, no recuerdas lo que es que tu marido te trate como si fueras un mueble más de la casa. No es así, amiga. Ah, ¿no? Mira, con Federico sí hay un coqueteo, pero es algo inocente. Él me hace sentir... Ay, querida amiga. Y hace tanto tiempo que no me siento así, querida. ¿Qué? ¿Me puedes disculpar por eso? Mira, vamos por unos tacos, yo invito. Mira, solamente que sean tacos de cianuro, caray. Entonces, ¿qué puedes contar conmigo? Citas, dinero, lo que sea. Sí, gracias. ¿Sabes una cosa? ¿Qué semana? Primero me deja mi esposa y ahora me echan del trabajo. ¿Sabes qué? Olvídate de mi próximo cumpleaños, ¿eh? No me lo vais a festejar. Diego, tú sabes que es un desastre con las fechas. ¿Cuándo es? El martes que viene, caray. Por cierto, ¿qué le regalaste a tu mujer? ¿Mi mujer? Hoy es el cumpleaños de Angie. Acuérdate, ya cumple seis días antes que yo. No, no, no. Me mata. Me mata. Pues claro, con razón, Carlos. Si eres de no creer, caray. Déjame, le llamo. Ay, no, es el mío, es el mío. Es el mío, es el mío. Es Carlos. ¿Ves? Tarde, pero se acordó. Hola, mi amor. Amor, feliz cumpleaños. Ay, te acordaste. No, pero como Luis cumple seis días, pues él me lo recordó. ¿Qué? Pero mira, te prometo que te lo voy a recompensar. De verdad, amor. Bueno, ¿y qué novedades tienes del trabajo? Yo bien, pero a Luis lo corrieron. Ay, no me digas. Bueno, si necesita algo, ya sabe que puede contar con nosotros. Díselo, ¿sí? Yo sé, amor. Gracias, mi amor. Te adoro. Te amo. O yo a ti. Amor. ¿Y ahora qué hice? ¿Sabes qué hora es? Esta es tu manera de recompensarme. Felipe ya está dormido. Pensé que íbamos a festejar los tres. Hasta compré un pastel. Amor, estuve con Luis. Está muy mal. Tú misma me dijiste que... Ya sé lo que dije. Pero justamente hoy... Dice mi mejor amigo. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlo solo? Y yo soy tu esposa. Y hoy era mi cumpleaños. Y sí me dejaste sola. Pero yo estoy aquí con estas flores. Usted dígame qué hacemos. Son las 11 de la noche. Lo único que deseo es dormir. ¿Segura? Porque yo tengo unas manos mágicas y la puedo hacer cambiar de parecer. Ah, pues muy bien. Vele a hacer trucos de magia a tu amigo Luis, ¿ok? Después se queja. ¿Tengo que conformarme con lo que tú me das? Cuando tú quieras estar conmigo, cuando estés de humor, nunca soy tu prioridad. Jamás. Luis. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Cuántas llevas? Ya, demasiadas. Ahorita te emparejo. Joven. ¿Qué haces aquí? ¿No que ibas a festejar con tu mujer? Mujer, está insoportable. Lo que hago le parece bien. Que no le presto atención, que no le demuestro mi amor, que esto, que el otro. Me recuerda tanto a mi mujer. Oye, yo trabajo y llevo el dinero a la casa. ¿Qué más quiere? Pues que sea su esposo. Luis, soy su esposo. No, no, no. Las mujeres trabajan y ganan dinero igual que tú y que yo. Necesitan algo más que sus esposos que lleven dinero. Necesitan más. Ahora resulta que tú das consejos de autoayuda. No seas necio. Ya abre tu cabezota. Y por ser tan cerrado como tú, yo perdí a mi mujer. No, no, no. Tu mujer te dejó porque tú le pusiste el cuerno. No, no solo por eso. Mira, en todo caso, le puse cuerno porque ella ya no quiso tener sexo conmigo. Porque me decía que yo solo la buscaba para eso. Que no le importaba a ella como persona ni como mujer. Luis, ¿es la verdad? Mira, la verdad, luego de años, me acostumbré a que estuviera en casa. La rutina, la maldita rutina, Carlos. Angi. Angi, amor. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería pedirte perdón. Tengo la cabeza en tantas cosas que se me olvidó lo importante que eres para mí. Tú y Felipe son lo que más amo en este mundo. Ay, Carlos. Eres tan hermosa. ¿Qué hice para merecerte? Yo soy un bruto. No digas eso, no es cierto. ¿Qué pasó tan guanyi? Y a ti, Fede. ¿Quién es Fede? No. No, no, nadie, nadie. No, perdón. Tiene que ser allí. No, mi amor. No, pero de verdad, no es nadie. Carlos, ¿a dónde vas? Ven, Carlos, no te enojes. Uy. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Federico. ¿Cómo te la pasaste en tu cumpleaños? Bien. Bien, bien. Disculpa, tengo que regresar. Perdón, ¿me perdí de algo? No, 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 no. Bueno, sí. Creo que esto debe terminar. ¿Esto qué? Tú sabes que esto que hay entre tú y yo. Mira, yo soy una mujer casa, de verdad, no me quiero meter en problemas, ¿eh? No puedo hablar contigo porque estás casada. Oye, no es gracioso, ¿eh? No, ya sé que no es gracioso. Tú me gustaste desde el primer momento y lo sabes. Y si no tuvieras marido, ya te hubiera invitado a salir y mucho más. ¿Sabes qué? Mejor dejarlo así. Desde el primer día que te vi, estabas ahí, sentada, con tu hermana, consolándola. Traías un vestido divino. Te veías tan hermosa y tan triste. Federico, no siga. Perdón, no debí. No, no debiste. A ver, ¿cómo que te besó? ¡Shh! Bájale a vos. Tengo miedo, Tere, tengo miedo de cometer un error irreparable. Un engaño no es un error. Es una decisión consciente y la puedes evitar. Ay, amiga, no comitas algo que te vas a arrepentir toda tu vida. Fue solo un beso y me siento horrible. Imagínate, si ocurre algo más, me sentiría peor. Pero es el único que pienso desde que sucedió. Me conmueve y a la vez me da mucha culpa. Bueno, piensa en Carlos. Mira, siendo él como es, ¿tú crees que te va a perdonar una infidelidad? Yo se la perdoné a él. ¿Cómo? No entiendo. ¿Te fue infiel? Sí. Sí, hace muchos años. Fue una cosa de una noche ya y me costó mucho trabajo perdonarlo, pero con el tiempo lo superamos los dos y ya. Vale, no lo sabía. Sí, caray. Pero bueno, con más razón. Ya sabe lo que se siente ser engañado. No cometas el mismo error. Ay, Tere, gracias por escucharme, de verdad. mi hermana tiene demasiados problemas como para que yo tenga también los problemas de ama de casa desesperada encima de ella. Mira, mi consejo es que hables con tu esposo. Vaya a terapia. Mira, vas a ver que es una mala racha y que va a pasar rápido. Carlos jamás aceptaría, jamás. Hola, ¿cómo te pasa? mi reina. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Te comiste la noche? Muy precioso. Pues sí, pueden festejar. No encontramos rastros de células cancerígenas. Gracias, Dios. Lo sabía, hermanita. Aunque, Sandra, tendrás que checarte periódicamente. Primero, cada tres meses y después, cada seis para que aseguremos que está sana. Claro, doctor, así lo haré, se lo prometo. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. Pues hay que celebrar, ¿no? Con su permiso. Gracias por todo. Esto hay que celebrarlo. Te lo digo, te lo digo. Vamos a cobrar a Felipe, ¿no? Y luego vamos a comer, ¿te parece? Sí, vamos. Vente, vente, vente. Gracias, tía, está bien padre. ¿De qué, Felipe? Qué bueno que te gustó. Lo vamos a probar a mi cuarto? Vamos. Sandra, ¿quieres un té? Me voy a preparar uno. Ay, no, gracias Angie. Voy a jugar con el niño un rato. Ok. Vente. Vamos. Ay, Carlos, ¿por qué no contestas? Te dejé tres mensajes en el celular, llámame por favor. Te tengo una muy buena noticia. Bye. Hola, Fede, mi hermana se curó. Estoy feliz. Hola, Fede. Hola, Angie. Me alegro mucho por lo de tu hermana. Gracias. Pero, ¿estás bien? Te escucho raro. Mi papá falleció. Ay, lo siento muchísimo. ¿Cuándo fue? Fue hace dos días. Lo enterramos. Hicimos una misa en su nombre. Fue muy triste. Se fue apagando lentamente y luego nada más se despertó como para despedirse. Lo, lo lamento mucho. Si necesitas algo, lo que sea. Verte. Quiero verte, por favor. Ok. Muchas gracias por venir. Solo por un rato. Mi hermana se quedó con Felipe. Debes de pensar que soy el hombre más patético del mundo, que no tengo amigos que me hagan compañía. Ay, ¿cómo crees? Jamás pensaría eso. Es solo que tú y hemos recorrido el mismo camino. Tu hermana se salvó y mi padre no pudo resistir. Lo siento tanto, Federico, de verdad. estaba tan preparado para este momento, pero ahora que sucedió me duele tanto. Mira, decirte que el tiempo todo locura puede sonarte, no sé, tonto, trillado, pero es verdad, ese dolor tan fuerte que sientes va a pasar, vas a ver. Y luego solamente quedarán los buenos recuerdos. Eres como un ángel. Eres como un ángel. Sandra, Felipe, ya llegué. Estamos aquí en la cocina. Hola, Carlos, ¿qué haces en casa tan temprano? Te quejas de que llego tarde, ¿ahora me vas a recriminar de que llego temprano? No, no, no es eso, es solo que, vaya, me sorprendiste. ¿Y qué te dijo Tara el trabajo? ¿Qué trabajo? Pues Sandra me dijo que por eso habías ido a verla. Ay, sí, qué tonta, sí. Nada, me comentó de una tienda que requiere una encargada y me dijo a mí una tienda de decoración. Pues suena bien, siempre has tenido buen ojo para esas cosas. Sí, sí, gracias. Bueno, ve pensando que se te antoja para cenar y me dice, voy a llevar el esto, el niño para que no esté aquí. Ya vengo. Dios, ¿qué hice? Angie, ¿estás bien? Sí, es solo mi estómago, algo que comí. ¿Has visto algo? Gracias, no te preocupes, estoy bien, ahora salgo. Primero un engaño, Angie, y ahora las mentiras. Vamos, campeón. ya me lavé los dientes. Ma, ¿qué pasó, mi amor? Ya me lavé los dientes. Sí, está bien, está bien, ve a tu cuarto, ahorita te arropo, ¿va? Felipe está feliz con su camión nuevo. Sí, se lo arregló Sandra. Y me lo dijo, fue para festejar su buena noticia. Qué alivio debes de sentir. Sí, aunque tiene que hacerse chequeos, el cáncer se ha ido completamente. Bueno, ahora todo va a volver a la normalidad. ¿Qué quieres decir, Carlos? Que tú vas a estar menos nerviosa. Ay, no has entendido nada, Carlos. Pero, te vas a usar un celular, no es el mío. ¿No vas a contestar? No, que deje mensaje, ¿no? Qué rara estás. No solo me siento mal por el engaño, amiga, sino que, ay, Teresa, te juro que no pensaba en lo que hacía, en las consecuencias, me dejé llevar y me sentí tan miedo, Federico. Pero no puede volver a pasar, Angie. Lo sé, lo sé, lo sé, te juro que siento horrible. Jamás, tú sabes que jamás fui de mentiras y de esconder nada y no quiero, no quiero que pases esas cosas. Bueno, vas a tener que seguir mintiendo porque, porque no le puedes decir nada a Carlos. ¿Pero qué hago con esta culpa? ¿No le digo nada? Pues te la tragas. Claro, mira, si no quieres perder a Carlos, no puedes decir nada. Pero yo lo perdoné, amiga. Créeme, amiga, ¿y si no te perdonas? ¿Tú lo quieres perder? Entonces, no puedes volver a ver a Federico. Pero es que él me sigue llamando. Digo, no le ha respondido, pero... Amiga, tienes que olvidarte de él y de todo lo que pasó entre ustedes. Sí. Angie, gracias por acompañarme al salón. quiero raparme para comenzar de cero esta etapa de mi vida. Ay, ¿de qué, hermanita? Y sigue en pie mi oferta. Yo me rapo contigo, ¿eh? Ay, ¿cómo crees? Sí, Angie. Oye, ¿qué no es Federico el del hospital? Sí. ¿Y no vas a ir a saludarlo? Sí, sí, ahora regreso. Espera. Hola. Hola, Federico. O sea, tengo que esperar a que la casualidad no se encuentre otra vez porque si no, no respondes mis llamadas. Perdóname, pero no he podido. Oye, no somos unos chavos, ¿eh? Federico, mira, lo que hubo entre nosotros fue un error y no puede volver a pasar. ¿Un error? Sí. Yo te amo. Federico, esto no puede ser, mira, nos unió la soledad de la tristeza, pero eso no es amor. Por favor, entiéndeme, no le puedo hacer esto a mi familia. Yo quiero estar contigo. Lo siento, Federico, de verdad. ¿Qué pasó, Angie? Su padre falleció y me dijo que... Angie, Angie, basta. Dime la verdad, soy tu hermana. ¿Puedes confiar en mí? Toma, te va a servir. Ay, gracias, hermana. No debería preocuparte por mí. Angie, tú me apoyaste todos estos meses. Sin ti, no sé de dónde hubiera sacado fuerza. pero mira, no soy quien para juzgarte y entiendo que Federico despertó sentimientos muy profundos en ti. Ay, hermana, estoy tan confundida que no sé qué voy a hacer. Por eso creo que tienes que aclarar tu mente y pensar si deseas separarte o pelear por tu pareja. Ay, es que yo amo a Carlos. Él es el padre de mi hijo. Pero si tan solo pudiéramos ser mejores juntos como éramos antes, era tan maravilloso, hermana. Sí, pues entonces, si lo que deseas es seguir con Carlos, tienes que confesarle lo que pasó. Ay, no, no, ¿cómo que? Y luego hacer una terapia de pareja. Es que imagínate, si no me perdona. Bueno, existe esa posibilidad, pero ¿acaso podrías vivir con esa mentira guardada en tu pecho? Ay, créeme, si luego se entera por otro lado, ahí sí, el daño sería irreparable. Ay, hermana. ¿Qué? Perdóname, perdóname, Carlos, sé que fue un error, el error más estúpido y peligroso que pude cometer, perdóname de verdad, pero... ¿Pero por qué? ¿Qué excusa puedes tener para irte a la cama con otro hombre? Tú también me engañaste en el pasado, Carlos. Eso fue diferente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque eres hombre? Claro que sí. Ay, no seas hipócrita, Carlos, porque eres hombre si puedes ser infiel y las mujeres no. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Porque me sentía sola, Carlos? Me sentía abandonada por ti, triste, confundida. ¡Me lo hubieras dicho! ¡Te lo dije! Y nunca me hiciste caso. Eso no te excusa para irte con otro hombre. Este hombre te tocó, te besó. Carlos, tú cometiste el mismo error y te perdoné. Por favor, te ruego que me perdones, por favor. No puedo, no puedo. Nomás te voy a perdonar esto. Nunca. Es un estúpido. No sé cómo no me di cuenta que mi mujer era una adúltera. La muy maldita. Árale, hermano, si es la mamá de tu hijo, Angie es una buena mujer. Cometió una equivocación y por lo que me dices está muy arrepentida. Luis, yo la amaba y ella me traicionó. Eres una hipócrita. Ella te perdonó cuando tú le pusiste el cuerno. Pero ahora que la situación es al revés, te sale el macho herido. Lo de ella sí es imperdonable, es un pecado. Pero lo tuyo, ¿qué? ¿Es una debilidad? Te creí a mi amigo, Luis. Y lo soy. Y por eso te pido que te ubiques. Todos cometemos errores, incluso tú. Lo importante es qué hacemos para superarlos. En eso se ve la valía de una persona. Y si de verdad la amas, tienes que darle una oportunidad como ella lo hizo contigo. Teresa, no podías seguir mintiendo. Terapia de paraca, ¿cómo crees? Pero si no va a regresar. Porque me lo dijo. No me va a perdonar nunca. Te tengo que dejar, Teresa. Teresa. Si vienes por tus cosas, te dejo la recámara libre. Angie, no sé si voy a poder perdonarte. Ay, lo sé. Pero yo te amo. Y te juro que esto se puede arreglar, mi amor. No sé si voy a poder. Pero quiero intentarlo. O sea, ¿quieres decir que no me vas a dejar? No lo sé. Voy a dormir en el sofá. No hay atajos para superar una infidelidad. Lleva tiempo y trabajo comprender las razones que lo llevaron a esta situación para poder sanar y llegar al perdón. solo así pueden reconstruir la confianza e intimidar rutas. Doctora, la culpa no fue mía. Carlos, soy terapeuta y puedes decirme, Lidia, entiendo tu postura, pero tampoco eres la víctima aquí. Ambos son responsables y cada uno tiene que resolver la parte que le toca para reconstruir la confianza consigo mismo y con el otro. No, Lidia, fue mi culpa. y yo me hago cargo de mi error. Ah, G, aunque tú hayas sido la que cometió la infidelidad, existen razones en la pareja, en su dinámica para que haya ocurrido eso y por eso están aquí, para averiguar cuáles fueron esas causas. ¿Qué les parece? Pues yo me sentía triste y sola, dejada de lado por parte de Carlos. Esa no es excusa, Angie. Es importante que no juzgues, Carlos. Lo que plantea Angie es la causa número uno de la infidelidad femenina, la necesidad de hallar en otro, la intimidad emocional que tal vez no está teniendo con su esposo. Es verdad, Carlos. Así me sentía yo y tú no me escuchabas. ¿Cómo ha sido, Angie? ¿Por qué tuviste que hacerlo? Te imagino con otro hombre y no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Perdonar no es hacer borrón y cuenta nueva. Es un largo proceso de elaboración en el que se vale preguntar, sentir coraje, expresar dolor. Y ahora, pues ustedes tienen que decidir qué es lo que quieren hacer, separarse o seguir unidos. Les aseguro que con trabajo duro, paciencia y compromiso mutuo su pareja puede sobrevivir. Una infidelidad genera una crisis en la relación, pero no necesariamente implica su final. Angie, te amo. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta por nosotros. Sé que no fui el mejor de los maridos, pero te prometo que voy a cambiar. Carlos, yo te amo y también me comprometo a cambiar y hacer todo para salvar nuestra relación y nuestra familia. Las parejas necesitamos luchar contra la rutina, la desconexión, la falta de intimidad, de los celos y rencores. Nosotros lo logramos con un diálogo honesto en el que compartimos nuestras emociones y sentimientos. no es fácil, pero vale la pena. Cuanto más unidos somos como pareja, más fuertes nos volvemos. ¿URLAS DE MÍ? ¿Tú me pones así? 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 Tranquila, besita. Dile que ya se calle. Tranquila, besita. Dile que ya se calle. Ya no aguanto. No te va a pasar nada, nada. Estamos juntas. Yo te cuido.